La pregunta 7 nos da el valor de la siguiente expresión trigonométrica, tenemos que encontrar esto, si x vale 30. Sencillito, vamos a usar estas propiedades de aquí, estas identidades trigonométricas y este producto de triángulo notable. Esto es producto notable, el primero al cuadrado más, que es el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora sé que coseno al cuadrado más seno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, entonces seno al cuadrado de este ángulo y coseno al cuadrado de este ángulo son el mismo ángulo, entonces eso me dice que es 1. Ahora, dos veces seno de, bueno, ese ángulo, x dividido entre 2, x dividido entre 2, esto por identidad trigonométrica sé que es seno de dos veces el ángulo alfa. ¿Quién es el ángulo alfa en este caso? x medios, x medios, entonces dos veces el ángulo alfa, x medios. 2 por 2 se va ahí, x va a quedar, 1 más seno de 30 grados, porque x me ha dicho que va de 30, entonces, ¿cómo? No tienen calculadora en el examen. Seno de 30 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, 1 medio sobre 1, 1 medio sobre 1 sigue siendo 1 medio, 1 medio más 1 es 3 medios. ¿Cómo he construido este triángulo? Tal vez alguien me pregunte, le explico. Hago un triángulo equilátero del lado 1 y como es equilátero todos sus ángulos miden 60, luego parto a la mitad, esto va a valer 1 medio, 1 medio, y como he partido a la mitad esto vale 30 grados, aquí aplico teorema de Pitágoras para encontrar este 3 raíz de 3 sobre 2, que sería, digamos que tienen estos, c al cuadrado, al cuadrado, b al cuadrado, estoy aplicando simplemente este teorema, pero de aquí tendrían que despejar b, ¿verdad? b, porque b es esos 3 raíz de 3 sobre 2, pero bueno, ya hemos encontrado las respuestas. La pregunta 8 me dice, una raíz de la ecuación, es decir, por así decirle, una respuesta, aunque no está perfectamente dicho para los matemáticos, es 5 medios, es decir, una respuesta, ahí hay la otra raíz, ok, me dice que si yo reemplazo 5 medios en x, esto es igual a 0, entonces, eso es una manera de decir que esta es una raíz, eso es lo que he hecho, he reemplazado, entonces hago un poquito de multiplicación, 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4, aquí 20 va a ir al otro lado con menos 20, aquí encuentro que esto es 50, esto es, bueno, todo multiplico por 4, entonces se convierte en 50, esto se va a convertir en 4 por 5, 20 dividido entre 2, 10, 4 por 20, 80 de negativo, no se olviden, de aquí despejo k y k vale menos 13, entonces ya tengo la ecuación cuadrática, ahora la fórmula general, aquí se los he escrito, y saben que a vale 2, b vale menos 13 y c vale 20, para esta fórmula, entonces desemplazo cada uno de esos valores, encuentro todo esto, 169 menos 169 es 9, es la raíz cuadrada de 9 es 3, 13 más 3 es 16, dividido entre 4 es 4, esa es una de las raíces, ahora con el negativo, 13 menos 3 es 10, 10 entre 4 es 5 medios, y ahí está una de las raíces, tenía que ser 5 medios, aquí está la otra, entonces vale 4, allá era la otra raíz, aquí está la otra raíz. Con esto concluimos la parte de matemáticas, recuerden, cualquier duda o consulta en los comentarios, háganmela, si están interesados en algún curso o algo, pregúntenme, y denle like a la página de Facebook, voy a estar subiendo más material y cosas muy interesantes ya muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.